Amelia Alcántara remite contra Isaura Taveras, dice que es una buena perfeccionar pero que es muy mala en la cama dicha porque han compartido parejas Amelia Alcántara e Isaura Taveras y ella dice que las parejas de Isaura le han contado a Amelia que es muy mala en ese ámbito vamos a escuchar las declaraciones de Amelia en contra de Isaura Taveras que es una fuerte declaración te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video, bendiciones, escuchemos Amelia Isaura, porque Isaura lo más que puede tener más que yo es quizás un poco más de preparación pero en la cama es malísima porque he estado con un hombre que ha estado con ella ¿Y te han dicho eso? Y tú me excusas Así que cualquier hombre que esté con ella puede decir Amelia Isaura ¡Isaura! La mala no es ella, Isaura, el malo es él que lo está diciendo así y habló de ti con la otra Sí, los malos son los hombres, mi amor Espérate, espérate, ojo, para tener un cuerpo así y de que no hacerlo bien Tiene que ser una vaina muy grande porque señores, con un cuerpo así, esos no caminen automáticos Eso es nosotros Pero mata lluvia, hay mujeres gorditas, subitas de peso, que lo hacen mucho mejor que una mujer delgada Los otros días ¿Tú has estado ahí? No, pero que eso se escucha No, pero que eso se escucha, los cuentos No, no, es que ver con eso Ahora repite conmigo Ajá No, es que... Me contradije, repítelo, mi amor No, me contradije, Amelia, Amelia, con el cuerpo que tiene Isaura, tú no tienes que hacer absolutamente nada No, 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 el cuerpo no tiene nada Ahora, la gordita, eso de todo lo va a representar Ay, Dios mío, señores Señores Cuántas mujeres flacas, delgadas, que tú la ves, mi amor, que están así, tiesas con un palo Señores Eso no tiene que ver con el cuerpo Mi amiga Isaura no es tiesa Ah, pero tú sabes mucho ¿Y entonces cómo es? ¿Y entonces cómo es? ¿Amelia? No, Isaura Amelia Amelia Isaura, deja tu envidia Isaura, Amelia Mira, tú sabes que... ¿Y entonces cómo es? Gracias por ver el video.